En Naturhaus ayudar a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Nos pidan cita en su centro más cercano, también online en www.naturhaus.es. Bueno, vamos a hablar un poquito de mociones de censura. Les supongo enterados ya todos ustedes, y si no se lo cuento yo, por si han vivido en otro planeta, en las últimas semanas, de que Vox va a presentar una moción de censura, que sería la segunda en poco tiempo, contra el presidente del gobierno, contra el gobierno, Pedro Sánchez Castejón, pero es una moción de censura que tiene un toque especial, que la hace distinta, que la hace única, y es que no la va a defender el líder del partido político Vox, no la va a defender Santiago Abascal. Me adelanto antes de que haya algún listo que tenga más años que yo y se me adelante y me digan, el 80 tampoco la defendió Suárez, la defendió Brind Bartorell. Ya, pero a Brind Bartorell era el vicepresidente del gobierno. Bien, volvemos otra vez. Vox, me parece muy bien, porque además tiene cierto sentido, les podría intentar convencer de todo lo contrario, ya lo hice ayer, pues bueno, hoy como además tengo ahora a Velasco en la mesa y a Juan Carlos Bermejo, que se conocen bien este asunto, además de Alberto y de Fran, pues prefiero que se lo vayan desgranando ellos. Lo cierto y verdad es que Vox lo que ha dicho es que precisamente querían que esa moción de censura fuera, bueno, algo no partidista, sino ante un estado de cosas, efectivamente, que está extraordinariamente deteriorado, una situación, la situación social, institucional, política y por supuesto económica de España, que no aguanta más, y querían a una persona ilustre de la sociedad civil, que como ustedes saben, pues ha sido Ramón Tabávez. A estas alturas me pierdo, porque llevo escuchando con fruición, porque tengo mucha admiración por el personaje, que por otra parte tiene una talla intelectual fuera de toda duda, nadie puede dudar de que Ramón Tabávez es probablemente el economista vivo más insigne de España, lleva ya 26 ediciones y 62 años vendiendo y muy bien su estructura económica de España. Le he escuchado algunas cosas en los últimos días que me han despistado un poquito, pero como ya las dije ayer, no las voy a repetir hoy, y no sé a estas alturas si ha aceptado o no el encargo, entiendo que sí, por supuesto, llegados al punto en el que estamos, de defender esa moción de censura, pero la pregunta que se harán muchos de ustedes es ¿y cómo ha llegado Vox a la conclusión de que debe ser Tabávez la persona que defienda esa moción de censura? Y ahí yo estaba llana, leía con detenimiento una información de The Objective, ponedme por favor los pantallazos en los que se daba una exclusiva, y además yo les felicito a los compañeros de The Objective, sorprendente, el titular es un dirigente de Ciudadanos, recomendó a Vox el nombre de Tabávez, gracias para la moción de censura. Juan Carlos Bermejo, bueno, fue según siempre este diario digital, quien en una conversación vía WhatsApp, no sé si luego habrán hablado, se lo voy a preguntar a Bermejo, que lo tengo aquí al lado, con el dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Boteros, quien le sugirió el nombre de Ramón Tabávez. ¿Esto es cierto lo que dice The Objective, Juan Carlos? Sí. Bien. ¿Y? Danos algún detalle más, hombre. No sé, llamaste tú a Iván Espinosa, te llamó Iván Espinosa a ti, y te consultó, oye, que estamos aquí, tenemos un lío, que vamos a presentar una opción de censura, que no sabemos quién le... ¿Se te ocurre algo? Y les dijiste, bueno, pues oye, pues llamad a Tabávez, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue esto, un poco? ¿Habéis algún detalle, un poco de salseo, que nos gustan los periodistas? Bueno, cuando Vox anunció que iba a poner una moción de censura, cosa que además a mí me parecía lo adecuado, ¿no? Sobre todo después de las últimas cosas que Sánchez ha hecho, porque si no pones una moción de censura, pues ya me contarás a mí qué narices vas a hacer. Claro. Aunque sea para perderla, pero... Bueno, pero es que nos queda un año de legislatura y aún no hemos visto cosas que nos pueden helar la sangre, ¿no? Todavía. Pues, bueno, nosotros, es que no tenemos 35 diputados, si los tuviéramos, por méritos propios no los tenemos, pero si los tuviéramos, pues a lo mejor. Y entonces cuando lo anunció, ¿no? Que fue a mediados de diciembre... Mediados del 12, el 13 de diciembre aproximadamente. Pues yo, al día siguiente, y además, con buen criterio, dijo, no, no, pero no para ponernos nosotros, sino para que la presente una persona imparcial y cuyo objetivo sea, si la gana, convocar elecciones al minuto siguiente. O sea, el planteamiento es impecable. Eso se llama utilidad política. Los cincuenta y tantos escaños que tenéis... ¿Cincuenta y dos? Eso se llama utilidad política. Porque es que no hay otra, es que no pueden hacer otra, no hay más. Y entonces, yo, bueno, pues no sé, pensé en qué figura podría ser imparcial, ¿no? Un figura, pero de verdad, un figura de los buenos, no como el que sufrimos. Y que además fuera, vamos, que fuera inatacable por Sánchez. O sea, que no se le pudiera llamar franquista, ni fascista, ni analfabeto. No, al contrario. Ni analfabeto. Esa parte de derecha, que no es de Vox, que está a la derecha de Vox, los que están recriminando a Vox, que yo, que ya dije ayer, que no me parecía una idea excelente precisamente, lo de la moción y quizás lo de Tabames, y como ya lo argumenté ayer, pero dije, pero desde luego, por cincuenta mil razones, siendo la última de las cuales lo que está diciendo gente a la derecha de Vox, que ni siquiera está en Vox, sacando ahora a pasear, ¿cómo os ponen a un comunista a defender la moción de censura? Y dije, medio, hay gente que se ha vuelto completamente gilipollas, porque Tabames fue comunista así hace cincuenta años. O sea, en ese aspecto es inatacable. Bueno, vamos a ver, lo que sí es inatacable, primero porque fue una persona que luchó contra el régimen de Franco. Sí. Estuvo en la cárcel en el cincuenta y seis. Pero luchó de verdad, o sea, no de boquita, como los que hay ahora. Militó en un partido de izquierdas, el más a la izquierda que había. El único, por eso no existía. Pero aún siendo de izquierdas, el más a la izquierda que había, era una persona patriota, es decir, amaba a España por encima de todo y creó, junto con todos los demás, lo que hoy tenemos, el régimen del 78 este, que a mí nos puede gustar más o menos, pero es lo que ha traído paz y prosperidad durante todos estos años. Y es una persona que no se le puede tachar ni de facha, ni de derecha, ni de franquista. Y además, y además de eso, no como los ministros que hay aquí en el gobierno este que no saben distinguir entre una escuadra y un cartabón, es un ilustre economista, probablemente de los pocos que nos quedan vivos, porque se nos ha ido Juan Velarde, ya que han quedado muy pocos. Y entonces, claro, es un personaje que además tiene 89 años, creo, que ha cumplido 90, pero que afortunadamente él sigue dando conferencias, sigue dando, o sea, que está lucidísimo, ¿no? Y entonces, poner a un personaje así frente a Sánchez es demoledor, porque es que el pliego de cargos que le hace, que le puede hacer, en todos los aspectos, en cómo ha empobrecido a España más que nadie, en cómo ha endeudado a España más que nadie, en cómo ha traicionado los principios de la Constitución más que nadie, es que el pliego de cargos es tan brutal. Pero con Juan Carlos se muñó la idea. Y concluyo. No, no, a mí se me ocurrió que era de los pocos personajes que puedes poner, porque dices, a ver, ¿quién? Y entonces yo dije, joder, Ramón Tamame. A mí se me ocurrió aquí, se lo dije como broma un día, por aquellos días, a Centeno, pero Centeno declinó la idea que se me ocurrió a mí aquí en directo. Bueno, yo... Es otro economista de nuestro y vivo, también buen amigo del señor Bermejo. Yo se lo... Sí, sí, somos muy buenos amigos y también Roberto es muy buen amigo de Tamame. Lo sé, lo sé. Entonces, yo se lo dije a Iván, el 13 de diciembre, le mandé un mensaje. Digo, oye, yo creo que esta persona sería la adecuada para la moción de verdad. Se ve que al final, no digo que me hayan hecho caso, No, no, te lo han dicho. Está clarísimo que íbamos en la misma dirección. Bueno, y lo más importante de todo esto es que Ramón Tamame, y esto ya me consta de primera mano, de su círculo más inmediato, por no decir más inmediato, fuentes muy próximas a no sé quién, pero muy próximas a su aliento, a su aliento, está tan emocionado con este asunto. No, eso se le ve. Ahora te voy a preguntar por eso. Y además, también me consta que los señores de Vox es que le van a dejar que se explaye y que diga lo que crea conveniente. A ver, seguimos hablando muy en serio. Él ha concedido varias entrevistas. La primera, a nuestro amigo Rodrigo Villar, de OK Diario. Después, a Josué Cárdenas, de periodista digital. Y después, bueno, esta mañana ya ha estado en la COPE, ha estado con Susana Griso, en Espejo Público y tal. A mí, algunas cosas, de todas formas, de lo que ha dicho el señor Tabámez, el insigne, y bueno, me parece una figura, insisto, inatacable, porque es un coloso intelectualmente y además, pues ha demostrado su patriotismo, sobre España y todo esto, como bien señala Juan Carlos Bermejo. Pero esto de, yo no le he oído hablar, bueno, ha dicho, en esa línea, que a él Vox no le hace el discurso. O sea, que él va a defender y además Vox le ha dado plena libertad, eso nos consta y faltaría más y tal. Bien, esas son sus condiciones, pues se las han aceptado. Pero no le he escuchado ni una crítica en estas entrevistas al presidente del gobierno. Y esto a mí, en 33 años, que llevo yo en esta encanallada profesión, como que me escapa un poco, pero igual es que soy mal pensado. Y luego, cuando me ha parecido escucharle como que incluso estaba dispuesto a invitar a comer, antes de la moción, a Pedro Sánchez para hablar con él y tal, pues ya no he entendido nada. Pero igual es que es una técnica parlamentaria nueva y me he perdido algún capítulo. Hay una cosa que se ha interpretado esta mañana y no es cierta, en la entrevista de Griso, que se dice que ha comido con Feijó. y no es cierto del todo. Comió con Feijó en diciembre. A principio le dice, o sea, no antes de que le dijeran esto. O sea, no tiene nada. Es que algunos socialistas están diciendo ¡Ah, Feijó está también detrás de esto! No. Hoy los socialistas le han defendido. Bueno, a Ana Velasco le doy la palabra porque creo que es de ley porque es la persona de voz que tenemos en la mesa y luego seguimos el debate un rato más. Bueno, yo tampoco sé demasiado. Da igual, es usted vicesecretaria del Partido Político Vox. Bueno, bien, pero que te quiero decir... Es usted una voz más que autorizada. Bien, pero vamos, en primer lugar lo que quiero decir es que Vox está demostrando que es un partido audaz, que es un partido valiente y que arriesga. Esto no lo riega a nadie. Que arriesga, vamos. Sí, arriesga. En esto estamos todos de acuerdo. Pero lo arriesga porque considera que es su obligación. O sea, Vox lo que está haciendo es esa herramienta que tiene por el número de diputados que tiene en el Congreso... Usted es el tercer grupo de la Cámara. Sí, la está poniendo a disposición de un personaje ilustre independiente independiente para que él sea el protagonista de esa moción y Vox da un paso atrás y lo que hace es que le da el altavoz a esa persona para que para que exponga todo lo que está ocurriendo ahora en España sin límite de tiempo y pueda desgranar todas las barbaridades que está haciendo el gobierno de España para que los españoles puedan escuchar y ser conscientes de todo lo que se intenta ocultar y aunque la moción no salga adelante de alguna manera sí que sale adelante. Tenemos que recordar que Felipe González también presentó una moción de censura contra Suárez sabiendo que no iba a prosperar y sin embargo prosperó pero con efecto retardado. ¿Y Hernández Mancha también contra Felipe González? Claro, ha habido de todo. Bueno, bien, claro, pero es por darle un poco a ustedes de contrapunto. claro y bueno, yo creo que es una decisión que tiene sus riesgos pero que se hace por el beneficio de los españoles y para de alguna manera utilizar ese instrumento que existe, o sea, que está ahí por algo y que lo que se pretende es que los españoles sepan y escuchen de mano de boca de una persona completamente independiente lo que está ocurriendo. Preparadme a Gamarra, le voy a dar la palabra a don Alberto que es el representante del Particular que tengo en la mesa por ir avanzando un poco alguna casilla más. Una de las grandes preguntas ahora lógicamente, claro, el Partido Popular que está de perfil igual que estuvo de perfil en la primera ocasión en la que Vox planteó ya una moción de censura siendo Pablo Casal líder del Partido Popular pues el Partido Popular ahora digo la gran pregunta es ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Esta mañana da una pista a Cuca Gamarra escuchamos a Cuca Gamarra y después le doy la palabra a Alberto Escribano. Y en relación a la moción de censura todavía no se no se ha materializado o no hay una confirmación de la misma esperaremos a ello lo que sí que tenemos claro es que está de producirse esa moción de censura al único al que beneficia es a Pedro Sánchez y evidentemente no estamos aquí para fortalecer a Pedro Sánchez y serán los propios españoles 47 millones y no solo los 350 que conformamos esta Cámara los que en cuanto que haya urnas harán esa moción de censura a una política que no responde a lo que son las necesidades de la sociedad española los problemas que se deben resolver sino que además se ha convertido en el problema de los españoles. En otros sitios sí pero aquí no saldrá de mí ni una sola palabra más porque aquí por las noches vengo de moderador don Alberto doña Cuca Gamarra a lo mejor ya le abre usted camino ¿usted cree que esta moción solo beneficia a Pedro Sánchez? Yo no sé a quién beneficia yo solo lo que digo es que sí si tan urgente es la situación en la que se encuentra España no entiendo mucho cuál es la la estrategia esa de que se anunció hace dos meses una moción de censura que dos meses después no sabemos nada nada más que sabemos que ha habido muchos candidatos a los que se ha intentado bueno convencer para que se presentaran por Vox y dos meses después no hay a día de hoy no hay candidato no sé si en un rato lo habrá o mañana pero a día de hoy no hay candidato nada más que bueno comidas y reuniones y nada más entonces yo por supuesto que respeto la decisión de Vox faltaría más son la capacidad de presentar una moción de censura ya la presentaron hace dos años no salió bien creo que para nadie ni para Vox ni para el PP ni para España porque seguimos teniendo exactamente lo mismo que había hace dos años o peor Sánchez haciendo las mismas tropelías el día siguiente si se presenta esta moción de censura el día siguiente de que se pierda porque es obvio no hay mayoría alternativa pues la situación en España va a ser exactamente la misma que la que tenemos hoy entonces yo creo que arriesga ha dicho Ana que es una decisión arriesgada y a mí se me ha venido a la cabeza otra decisión arriesgada no sé por qué pero se me ha venido a la cabeza y fue la que tomó a Albert Rivera aquel día no apoyando aquel gobierno Albert Rivera arriesgó yo creo que hoy Vox arriesga pero eso no es garantía de que vaya a salir bien ahora te doy la palabra a Fran Ana Velasco por ilusiones yo no compararía no equipararía aquella decisión de Albert Rivera porque lo que hizo Albert Rivera primero que lo ha pagado carísimo fue dejar en manos de Podemos y de los independentistas enemigos de España el gobierno de la nación eso fue lo que hizo Albert Rivera no asumiendo el papel que le habían dado los españoles y queriendo teniendo la única obsesión de hacerle el sorpaso al PP Vox pone por encima de cualquier interés partidista el interés de España eso para empezar y creo que el Partido Popular si se presenta esa moción de censura no se puede abstener no se puede abstener y Ciudadanos tampoco no se pueden abstener aunque pierdan aunque pierdan porque ¿qué es perder? o sea es que vamos a plantearnoslo ¿qué es perder? que haya más sigues que regresarlo bien pero a lo mejor eso no es perder a lo mejor eso en este momento parece que sí que estás perdiendo pero a la larga estás ganando porque estás ganándote la confianza de la gente y lo que ha dicho Cuca Gamarra cuando ha dicho porque la moción de censura se hacen las urnas los 47 millones tal 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 vale pero es que los 300 es que tenemos una democracia representativa y los 350 diputados están representando a todos los españoles y no están ahí para abanicarse ordenamos esto me tengo que ir a publicidad pero le devuelvo la palabra Alberto Escribano nos vamos a publicidad y continuamos unos minutos porque me parece bien a mí hablando de este asunto don Alberto que no nos conocemos nos hemos conocido hoy y quería decirte que te escucho decir que no se puede votar que no a la moción que hay que votar que no se debe o no se debe bueno pues en Madrid yo que soy diputado he visto a Vox votar que no a los presupuestos de Isabel Yazayuso y yo también hubiera pensado que no se debería votar que no a esos presupuestos pero bueno publicidad y volvemos enseguida introducimos algún elemento nuevo en este debate no se me vaya Natura House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Natura House más cercano y online a través de natura house.es Natura House 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Estás a sólo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Bueno, nos queda la media hora más divertida ya lo van a ver pero antes a estas horas tengo yo que presentarles el placer de presentarles digo como siempre el libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla Cuando éramos invencibles dueños del mundo dos con unas cuidadísimas ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau el pintor de batallas y el más genial sin ninguna duda aparte del contenido que es magnífico como les recuerdo cada noche y un libro que una vez que lo lean pues se darán cuenta de que es seguramente el mejor alegato que se ha escrito a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras en la obra se descubre como los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él se conoce a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres se conoce también la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con solo 6.000 hombres o las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los terribles y temibles samuráis sin olvidar como la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelluobo contra los 63.000 soldados del terrible Parva Roja cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de la editorial Gran Capitán un libro que además un día más pues sigue figurando como número uno de ventas por Amazon en el apartado de Historia de las Américas no dejen de leerlo ponedme vamos a seguir avanzando en este debate vamos a terminar bien vamos a terminar alto porque además quiero escuchar a Fran Trejo que no lo he escuchado todavía hemos oído a Cuca Gamarra hoy al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros le preguntaban a la ministra portavoz a doña Isabel Rodríguez acerca de este asunto Isabel Rodríguez no sé por qué demonios ni por qué le preguntaba bueno si lo sé en fin ni por qué entraba a ese trapo podía haber dicho oiga desde la mesa del Consejo de Ministros yo no puedo hablar en nombre del grupo parlamentario socialista o como representante del Partido Socialista pero como esto se la fuma todo que más da entonces Isabel Rodríguez sorprendentemente no se metía con Vox yo casi he extraído la conclusión de que pero a lo mejor es una cosa mía ahora te voy a preguntar Fran de que al gobierno y al Partido Socialista casi como que les parecía bien esta moción pero seguramente ha sido una ensoñación mía porque lo he escuchado al mediodía sin la suficiente atención Isabel Rodríguez en primer lugar manifestar en nombre del gobierno el respeto absoluto a lo que significa un instrumento constitucional como es la moción de censura es un instrumento muy importante la moción de censura está contemplado en la constitución española y por tanto nuestro profundo respeto ahora bien es verdad que sabemos poco lo que sabemos prácticamente es a través de ustedes de los medios de comunicación porque primero dijeron que la iban a registrar pero después no la registran después aparece un candidato que aún tiene que confirmar que es candidato y el único elemento que hay en común en las dos situaciones que conocemos es una bisagra que es feijó que primero está con aquel que dice que la va a presentar después se reúne con aquel que dice que igual es el candidato y realmente creo que con Casado al menos teníamos más transparencia Casado era capaz de ponerse al frente de la manifestación de acudir a la plaza de Colón y feijó se está metiendo en la mesa camilla y yo creo que esto cuando menos llama la atención fíjense en muchos hogares españoles en este tiempo en estas alturas del año hay mesas camillas debajo de las mesas camillas están los braseros como se meta mucho debajo de la mesa camilla igual se quema bueno tú sabes Fran lo que es yo insisto es que no estoy aquí por las noches no puedo venir a esta mesa para opinar más de lo que ya lo hago que es demasiado pero tú sabes lo que es blanco en botella con una vaca dibujado y con cuervos lo que hay dentro suele ser leche efectivamente yo no sé me ha parecido a mí que estaba hasta contentilla pero igual es una impresión mía igual me estoy guiando igual es porque está deseando que le alivien la carga de la portavocía del gobierno también puede ser yo estoy de acuerdo y totalmente ¿por Isabel Rodríguez? no no yo estoy de acuerdo en que se presente una moción de censura yo creo que se debería haber presentado hace algún tiempo y creo que la debería haber presentado el principal partido de la oposición aquel que tiene capacidad para gobernar en este caso y que es el Partido Popular porque claro aquí se nos rasgan las vestiduras cuando Vox coge el toro por los cuernos y yo voy a presentar una segunda moción de censura voy a buscar a un personal a un personaje de la sociedad civil que se presente que sea capaz de enfrentarse al unicornio que tenemos en la presidencia del gobierno y bueno pues vamos adelante y claro a la señora Gamarra se le llena la boca muchos días de decir es que Feijón no se puede batir en duelo con Sánchez es que vamos al Senado y nos acotan los tiempos es el reglamento señora Gamarra este la moción de censura y aquí lo ha dicho Ana antes el que la defiende no tiene tiempo es decir es un momento para que el maestro Feijó coja el toro por los cuernos saque el capote y le dé unos buenos capotazos al mansurrón ahí es donde se tiene que batir en duelo y el único responsable de que Vox presente la moción de censura ojo no se me malinterprete y dice encima que le va a afectar es el Partido Popular que se pone de perfil en este caso para mí es el único responsable y es el que la tenía que haber presentado Ana Velasco que se elige la figura de Ramón Tamames pues hombre uno puede estar más de acuerdo o no de acuerdo con la ideología a la que representó eso es lo único que es intocable el planteamiento a la que presentó que respondió Ramón Tamames en su pasado pero hay una de las cosas que nos une yo creo que aquí los que estamos en esta mesa pensamos similar o muy parecido y es el espíritu del 78 es decir es la preservación del tarro de las esencias de la constitución española de un régimen que nos ha dado pero no por bueno porque con cualquier y el señor Rervejo digo porque hace profesión de fe republicana y me parece muy bien en esta mesa y en todos los foros donde va pero porque cualquier otra solución sería muchísimo peor y nos conduciría a volver a matarnos es que fijaos yo llego a esa conclusión porque precisamente Sánchez y sus acólitos lo que quieren es terminar con la constitución actual y con el régimen del 78 y si hay alguien que la pueden cardinar en estos momentos porque claro Felipe González y sus amigos están desaparecidos se me ocurre que no tiene la relevancia el otro día hablaba con un amigo común de José Manuel Otero Novas hay muchos ministros de Suárez vivos todavía pero Ramón Tamames está muy bien pero yo creo que Ramón Tamames está bastante bien porque representa estuvo como hemos dicho antes en Cazalado ha sido profesor de economía bueno conoce perfectamente la estructura social y económica de España nadie le va a poder discutir ahí y yo creo que bueno pues cuando cuando Sánchez si tiene los arrojos de enfrentarse a él lo mire debe de pensárselas muy bien debe de pensárselas muy bien muy rapidito doña ustedes se van bueno me va a decir que no es de su responsabilidad lógicamente la fontanería del grupo parlamentario ¿usted cree que se pondrá alguien en contacto de su formación política o a lo mejor del Partido Popular la recíproca con ustedes para hablar de este asunto o pierde toda esperanza como la divina comedia? primero le voy a contestar a Fran si no te importa ¿conteste usted a Fran? vamos la constitución la constitución es nuestra ley de leyes es muy mejorable y no se cumple no digo más con respecto a Ramón Tamames me gustaría reseñar y agradecerle porque antes no lo he podido hacer que él de alguna manera ya está contribuyendo a desestigmatizar a Vox o sea él está diciendo públicamente que Vox es un partido constitucional que es un partido que cumple con las leyes que es un partido completamente democrático perdona pero es que no 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 pero Eurico Eurico y ahí estamos todos de acuerdo votemos a Voxo ¿no? bueno o sea tú la inmensa mayoría de los medios de comunicación tienen tertulianos por ejemplo que dicen Podemos y dicen la extrema derecha porque la extrema derecha porque la extrema derecha constantemente están poniéndose calificativos con tertulianas socialistas que han dicho en mi puñetera cara en la televisión pública que en la radio pública madrileña que era mejor Bildu que Vox Bildu que son ETA porque Bildu es ETA que mataron a 900 compatriotas independientemente de que ellos sean más o menos aficionados a Vox que uno puede tener temporadas o lo que sea pero Vox es un partido constitucional pues Ramón Tamames está contribuyendo a que a que a que se se bueno se desenmascare esa mentira que tantas veces repetida quieren convertir en verdad con respecto a lo que me preguntabas evidentemente en el Partido Popular como tienen por costumbre bastante a menudo y lo digo con pena no no diga no diga pues probablemente están asustados porque dicen a ver en que acaba todo esto a ver si Vox nos va a coger con el pie cambiado y nos va a tomar la delantera hombre con el pie cambiado pero si hace dos meses ya que este debate está planteado quiero decir en el momento en que se celebre la moción de censura si la la impresión que causa o el efecto que causa es positivo pues claro los beneficios se los va a llevar Vox evidentemente porque es el partido que ha arriesgado entonces yo creo y de hecho hoy lo pone lo publican los periódicos que el partido popular está diciéndole a Vox que le está haciendo la campaña o la precampaña al gobierno y al PSOE que está trabajando para el gobierno bueno pero es que uno tiene que defender ideas evidentemente con una estrategia no vas a a ser el sentido de la oportunidad es fundamental pero hay que defender ideas no hay que renunciar a esas ideas no hay que decir bueno no lo hago porque no me conviene no tengo que pensar cuando me conviene hacerlo pero no no lo hago esa es la diferencia Juan Carlos un minuto y luego Alberto perdón no no por alusiones y luego Juan Carlos Bermejo que ha dicho que no nos pilla con el pie cambiado porque son dos meses anunciándolo y es que justo lo tenía yo aquí apuntado para decirlo yo no ya por el PP que yo no iba a referir al PP creo que ningún manual de política ni de nada viene que una moción de censura la tienes que anunciar con dos meses precisamente para que el censurado se lo vaya preparando estos dos meses y luego ya llegas tú no sé a qué a sorprender a quién si uno si la moción de censura de Sánchez triunfó entre muchas cosas fue porque fue por sorpresa prácticamente por sorpresa entonces yo creo que creo que no es creo que la estrategia no es buena por sorpresa la intentó hacer ciudadanos también contra Ayuso y a puntito de triunfar por lo tanto creo que si tú quieres de verdad que sirva para algo más que para salir en televisión durante dos meses pues yo creo que se debe hacer de una forma mucho más seria y lo decía Ana que si la moción sale bien beneficiará a Vox bueno pues ahí tenemos todo yo creo que si se presenta una moción para beneficiar a Vox el país como he dicho antes va a estar igual después de la moción que antes Juan Carlos y después Fran Trejo ¿querías decir algo? me ha dado la impresión a lo mejor al principio de este programa hemos hablado de lo de la independencia de los diputados ¿no? como hemos dicho antes ¿no? y el mandato imperativo entonces bueno es que esta moción se presenta para censar a Sánchez y la persona que le sustituye lo hace para al minuto siguiente convocar elecciones que es lo que está pidiendo toda la oposición ¿no? si alguien puede doblegar digamos la conciencia de 14 o 15 diputados del no del del PSOE del PSOE o de estos que están ahí en medio ¿no? porque bueno se puede llevar sorpresa a Sánchez puede haber partidos que voten a favor porque les interesa que haya elecciones por ejemplo los 8 diputados de de Puigdemont eso seguro que están encantados de que haya elecciones otra vez o por ejemplo el PNV que siempre aprovecha también Carlos Berbejo siempre habla en serio cortenle total que yo lo tengo por castigo desde 30 años acaba de sugerir la posibilidad que los de Puigdemont apoyen la moción de censura de Vox o me he liado yo pero bueno es que usted y la CUP y por qué no estoy buscando titular es que no es la moción de censura no es la moción de censura de Vox la moción de censura que presenta Vox no me haga usted no me barre el debate la moción de censura que presenta Vox y luego cogen a un candidato en la sociedad civil pero la moción de censura la presenta Vox Juan Carlos que no es así vamos a ver la moción de censura la firman 35 diputados que en este caso son de Vox pero no la presenta Vox la piden 35 diputados en su derecho como diputado que no es lo mismo y luego presentan a un candidato porque es necesario presentar a un candidato que gracias a Dios no tiene que ser un diputado ¿sabe qué impresión me da? que esto es como ir pero poquito o sea la presenta Vox pero no la presenta Vox porque son 35 diputados de Vox y no la defiende Santiago Pascal sino la defiende un tío que no es de Vox es que es la realidad ¿vale? entonces el tema es que puede haber grupos políticos que les interese que haya elecciones y que hoy están apoyando al gobierno en ciertas cosas en otras no pero puede ser que a ellos les interese que haya elecciones igual que en su día en el 2018 les interesó cambiar a Rajoy o Sánchez ¿eh? a Podemos le interesa porque vamos a ver es que no se acuerda usted que Rajoy le habían aprobado los presupuestos dos semanas antes bueno el Congreso y luego el PDV le había dado su apoyo y luego le retiró el apoyo 180 diputados le echaron los 6 del PDV fueron los que le jodieron vivo no le echaron 176 como Sánchez que ha sido elegido con los pelos no no 180 le echaron y también mi primo el Rivera también le iba a echar una semana antes con otros otros 32 me parece que era y luego votó que no pero si no hubieran sido 200 y pico los que hubieran echado a Sánchez mire a Rajoy a Rajoy porque si Rivera y Sánchez se hubieran llevado bien a lo mejor eran 200 y pico o sea usted no se fíe me conozco la leyenda y Rivera hubiera sido vicepresidente y tal y la buena fuga hacer la la conciencia de 14 o 15 ese es Ramón Tamame 14 o 15 justo y si y él no pero que puede hacerlo puede hacerlo porque los socialistas y si gana hay elecciones los diputados socialistas que están en el Congreso lo están por una lista que preparó Pedro Sánchez que previamente depuró al máximo bueno pero que puede doblarle la conciencia mira Odolo Norza se ha ido se ha ido ¿sabes por qué se ha ido? bueno se ha ido porque ha perdido las primarias para ser alcalde claro mira y no y de verdad lo siento pero me están poniendo más tierno que el día de la madre pero pero venga Ana Velasco venga vamos a calentar la mesa yo gana presentándola así siempre pierde seguro pero vamos a ver un momento si hablamos todos a la vez Ana Velasco y luego te doy la palabra en el Congreso de los Diputados hubo una votación de la ley del aborto en la cual solamente cinco diputados del PP votaron que no y yo creo que ya ninguno está como diputado del PP simplemente y eso era un voto en conciencia que se supone que era en un partido en el cual la defensa del derecho a la vida era algo pues muy esencial ¿saben qué pasa? y te doy la palabra Fran que claro si esto es cíclico y las hemos visto muchas veces el PP ya intentó también hacer eso con los diputados socialistas cuando la sedición y saben lo que hicieron se levantaron los 120 todos a una fuente y eso es que ya estuvieron en la vestidura del PP unos cuantos ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de la vestidura del PP? no, no cuando Rajoy fue investido a presidente hubo unos cuantos sí, coño los de la Asturía no los de Javier Fernández perdón pero lo hicieron y los laminó a todos Emma, Emma es que fíjese usted pero porque tenían otro jefe ya, ya perdona perdona Ana perdona es que ahora tienen el jefe que tiene si retuerce usted el argumento ya se ha sofisticado del todo Bermejo porque es que por ahí es muy fácil déjame 30 segundos mira nos estás quitando déjame ahora tú dices si Sánchez si a Sánchez si hay si a Sánchez le echan lo echan de presidente del gobierno sí ¿estás de acuerdo conmigo? pues es un lío porque Tamabes es presidente del gobierno y a Bascal ¿qué hacemos con él? déjame va a convocar elecciones perdón si echan a Sánchez en la moción de censura ¿estás de acuerdo conmigo que Sánchez pasa de ser lo máximo a la nada? hombre por supuesto sale por la misma puerta que la que entró y si hay en el partido socialista gente déjame terminar bueno me haces una pregunta yo te contesto no lo tengo tan claro bueno pues mire yo lo tengo clarísimo porque si hay gente si hay un grupo en el PSOE que quiere cambiar a Sánchez esa es la oportunidad están peleados por ver quién está más de acuerdo pero vamos a ver os estáis peleando y estáis de acuerdo uno es el que propone y el otro es el que responde no lo sé no estoy allí para verlo pero puede ocurrir fíjense ustedes la virtualidad que ha tenido la virtualidad que ha tenido esta moción de censura que ver cuando vieron que se cargaba el partido si hay que discutir con el que no está aquí la mesa quiero decidir en esto porque esto esto sí que es brillante esto sí que hacía años que no lo veía la virtualidad que tiene que una persona de un grupo político distinto que es Ciudadanos que está más como está usted digamos empujando más a favor incluso que el propio Vox por la moción de censura oye no eso no es verdad y está discutiendo con Ana Velasco a ver quién es quién es más partidario de la moción de censura no 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 perdón Ana Velasco yo lo que he dicho ahora ya lo sabes lo que he dicho es que pero deja terminar deja terminar a Ana yo lo que he dicho es simplemente que tengo la convicción absoluta de que ni un solo diputado del PSOE va a votar a favor de la moción de censura ¿por qué? porque están absolutamente acogotados porque no se atreven no se atreven son la voz de su amor pero vamos a discutir de otra cosa que no sea evidente Fran Trejo lo primero lo primero que voy a poner lo primero que voy a poner encima de la mesa es la primicia que acaba de dar Juan Carlos ahora mismo y que él avisó vía SMS a Isabel Díaz Ayuso momentos antes o horas antes de que Aguado presentase la moción de censura no llegó a presentarla contra Isabel Díaz Ayuso porque llegó media hora tarde pero vamos a ver la primicia es el mensaje no se me vayan Ayuso vamos a la moción de censura que me quedan diez minutos que os saco la amarilla vamos al tema de la moción de censura lógicamente la moción de censura se presenta cuando hay minoría porque si tienes una mayoría ¿para qué te vas a autocensurar a ti mismo? eso es de cajón de cajón de madera no siempre cuando la aritmética parlamentaria no corresponde ya a la realidad y tú eres capaz de aglutinar a 176 presentas la moción de censura o no fastidies o no y lo tenemos de experiencia o no y te sale como a Felipe o como a Hernán de Mancha Porta Grande o enfermería o te sale como le salió a Santiago Abascal y el discurso que le preparó Aznar a Pablo Casado nefasto nefasto si ya de todo eso ya hemos hablado si estamos de acuerdo entonces claro peor que nefasto es por calentar un poco me quedan 7 minutos fue miserable vamos a dejarte mirar a Fran Trejo vaya noche que me lleva eso vaya noche si la moción de censura la firman 35 diputados de Vox la moción de censura Juan Carlos la presenta Vox otra cosa es que no que la presentan los diputados de Vox que no te has enterado perdón otra cosa es que la propia constitución que son de Vox pero podría ser de otra cosa la propia constitución dice que el defensor de la moción de censura puede no ser un diputado y puede ser cualquier tipo de persona tú sabes con quien estuvo reunido Abascal hace poco con quien con Cebrián con Cebrián pero con Julio Ariza en medio quien usted es no no al lado y tú has leído el artículo que publicó Cebrián contra Pedro Sánchez sí claro porque eso es demoledor pues entonces demoledor oiga si quieren que hablemos de Cebrián y de Julio Ariza en su momento hablamos a lo mejor aprovechan en el momento esos no son los que están en el Congreso ¿qué ha dicho Iván Redondo esta mañana? que era una idea pero vamos a ver pero es que Iván Redondo lo defenestró lo defenestró si la moción de censura saca si la moción de censura consigue los 52 votos de Vox los del Partido Popular los de Ciudadanos y aunque sea uno o dos más se habrá demostrado que hay media España o más de media España porque si sumamos los votos de todos los partidos dan mucho más que la izquierda Frankenstein que nos gobierna se le habrá lanzado el mensaje a España de que más de media España quiere un cambio de gobierno ya por lo que se le ha dicho a esta señora y que estamos cansados de decirle a esto ha dicho una cosa ha dicho una cosa Bermejo que a mí me ha movido la inquietud como conozco el paño anda ya y es dice se ha reunido a ver he citado a una persona muy respetable y lo voy a hacer por tercera y última vez porque ni está en la mesa ni estaba en mi ánimo mezclarlo en este debate que es el presidente o el expresidente no se habla muy bien lo que es y le conservo a precio personal de un grupo de comunicación que es Julio Ariza que es público y notorio que se reúne en restaurantes de Madrid no, ha dicho Cebrián no, no un momento Ana un momento que voy a donde quiero ir que es público y notorio que se reúne con Juan Luis Cebrián en restaurantes de Madrid y tal como Julio Ariza además es un empresario de comunicación al que se vincula frecuentemente no se ve bien por qué pero se le suele vincular con el partido político Vox por eso cuando ha dicho el señor Bermejo se ha reunido Santiago Abascal con Cebrián has dicho inmediatamente se me ha disparado y he dicho con Ariza no sé si estaba don Julio Ariza y Rigoyen en medio a lo mejor no lo estaba pero no sé por qué les he relacionado y he cerrado el círculo porque además el señor Cebrián últimamente es tertuliano del grupo de comunicación en el que sigue teniendo un papel preponderante don Julio Ariza y en los programas de ahora se llaman el Toro me parece Toro Televisión antes Inter Economía y eso es a donde quiero llegar esto es lo relevante a don Julio Ariza le enviamos un abrazo a donde quiero llegar es oye y no habrá un proyecto por ahí de crear un PSOE bueno de cepillarse a que sí yo lo tengo clarísimo claro fíjate como te he leído el pensamiento Bermejo y si aquí no hace falta ni leer los periódicos ni tener información como ya somos muy viejos digo y a lo mejor pues a grupos patrióticos a partidos patrióticos como Vox pues eso le puede parecer también una buena idea y algunos empresarios y bueno pues regenerar el PSOE que Pedro Sánchez se multiplique por cero que era lo que tú le estabas diciendo ahora a Ana y claro y para alguien que esté pensando la política hace extraños compañeros de cama o no tanto vamos que tienes algo de información que no 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 me refiero a Bermejo que tiene información que no contamos nosotros no echas a Sánchez ese día lo echas y el que lo echa la persona que lo echa es para convocar elecciones entonces eso provoca en el PSOE una pues eso una oportunidad de que otros cojan el liderazgo es un buen mensaje también para las autónomicas porque además Sánchez estaría hundido en la miseria hombre sí estaría con las encuestas abajo y echado a patadas del Congreso y sale por la misma puerta que entró ojo a lo que está diciendo que está muy bien tirado y ya pasa de ser lo más guay del Paraguay a la nada absoluta bueno pues ¿sabe lo que ha dicho esta mañana? esta mañana ha dicho que va a reindustrializar Europa al continente europeo ojo hasta incluso ese nuevo PSOE en dos meses porque serían dos meses lo que se tardaría en convocar elecciones hasta a lo mejor tenía alguna posibilidad de ganarlas fíjate lo que dice ¿sabe usted por qué ese planteamiento que usted ese planteamiento que ha hecho que ha hecho usted Juan Carlos que lo sabe que lo sabe cuidado cuidado déjadme decir ahora ya porque con el Sánchez es que nos va a ganar seguro vamos no completamente en serio ese planteamiento que ha hecho Bermejo que es una hoja de ruta que vamos es la la cojo hoja de ruta política solamente tiene varios problemas no siendo por ejemplo el menor de los cuales que habría que darle la vuelta a todo el comité federal del PSOE y no me conozco de memoria los estatutos de semejante partido pero me temo que no les iba a dar tiempo ni en dos meses ni en un año cero habría que convocar probablemente un congreso extraordinario Juan Carlos si lo sabes y eso que es una muy buena idea que seguro que se lo ha ocurrido Eurico lo que tiene que hacer siempre hay muertos en la guerra lo antes posible hay que mandar al PSOE a la oposición y allí que hagan lo que quieran tenemos que hacer un cambio de ciclo absoluto y a mi lo que lo que me preocupa es que el Partido Popular esté diciendo que prefiere al PSOE antes que a Vox y que con Vox pero lo están diciendo constantemente y cada vez más que prefieren al PSOE que prefieren al PNV oye de verdad el problema es que van a terminar con las bases es que no son conscientes de que tienen que asumir lo que toca Alberto decía Ana el cambio de ciclo yo creo que es evidente el cambio de ciclo y es evidente que lo vamos a ver en mayo por lo tanto yo creo que lo peligroso a diferencia de lo que dice ella es que nos distraigamos y estamos aquí dos horas hablando de una moción de censura que no va a tener el fruto que quienes la presentan hubieran querido y no estemos hablando de lo que estamos hablando en los últimos minutos yo es que lo meto un poco política ficción si vamos a montar todo esto para que el PSOE vuelva a ganar dice dentro de dos meses pero yo no entiendo no te quedes con la rama no era eso pero una pregunta pero por qué el PP le tiene tanta manía a Vox y por qué dice que con Vox y se reúnen con Vox a escondidas estoy a cinco escaños de Rocío Monasterio y te puedo decir las barbaridades que dice Rocío Monasterio o Íñigo Enrique de Luna contra sus antiguos compañeros te aseguro que si hubiera un marcador es más lo que nos llega desde ahí que al contrario creo que esta pelea yo no he entrado nunca y he intervenido no voy a entrar nunca había dado cuenta de que el 80% de los altos cargos de los cargos y de los militantes de Vox vienen del PP pero nunca ha entendido ese hombre porque compite por el mismo espacio electoral pues es una equivocación porque si compitiéramos por un espacio electoral un poco diferente a lo mejor conseguiríamos una mayoría pero lo que no puede ser lo que no puede ser es que el Partido Popular esté diciendo que quiere pactar con el PSOE viendo de lo que es capaz el PSOE y que no quiere saber nada de Vox es que eso la gente no lo entiende la gente no lo entiende Juan Carlos que es de Ciudadano que no tiene nada que ver ni con el PP ni con Vox y aparte de que es mentira aparte de que luego no es verdad no se atreven a decir la verdad yo creo que aquí o sea mira es verdad que que en Vox como en todos los partidos decimos muchas gansadas de vez en cuando pero pero el tema pero hay una cosa que es objetiva mira en Madrid hoy Isabel es presidenta por los votos de estos señores eso es así nos gusta es así entonces si llegan unos presupuestos o lo que sea sobre todo unos presupuestos y claro tú dices oye mira que presupuestos más cojonudos y tal vale venga pero mira a mí es que me gustaría no sé ha sonado la campanita no ha llegado a tiempo pero perdón un poco así fue que ya somos mayorcitos que a ciudadanos eso además no se lo hacían no no perdona pero que ya somos mayorcitos no a ciudadanos le hicieron algo peor lo que tiene bueno pero 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 si es que lo que tiene si es que lo tiene chupado lo que tiene que hacer Isabel es muy fácil decirle a ver venga ven anda no pasa nada venga dame tus enmiendas que es lo que vosotros pues venga esto pues esto venga metemos aquí alguna cosa que no son malas y seguro que no son muy malas pero si de 125 millones verbejo de 28 tú crees que llegaron tarde tú crees que llegaron tarde a posta no pero si da igual pero si el tema es que ella es que Isabel queda como Dios no eso dice bueno venga anda y ya y solucionas el problemita sacas los presupuestos y encima la opinión pública y la gente dice ole tus cojones Isa que tía más cojonuda y que tolerante y agradecida que eres porque porque gracias a ellos eres la presidenta antes de darle y ya está pero esto parece un circo antes de darle el último turno Alberto no no por nada simplemente porque me queda un minuto y medio menos que Frank quiera cerrar cerrar el debate no una pregunta solo Juan Carlos ya que sigues en esa línea sigo de moderador tú no crees que esto ha tenido más coste político en Madrid para Monasterio que para Ayuso o me da mi la impresión pues no sé porque acabas de decir lo contrario por eso te lo pregunto no sé es que depende depende cómo se venda el asunto pero pero el tema es que no la opinión pública es que depende de los titulares los titulares afines a uno dicen una cosa lo tiran a otro la realidad es que al final los ciudadanos no tenemos presupuestos nuevos con fondos europeos que tenían que venir y no sé qué por una chorrada porque honestamente eso es una chorrada estoy de acuerdo Alberto es una chorrada y que no tiene ningún sentido estas discusiones porque no nos llevan a ningún sitio si de verdad queremos hacer frente al gobierno de Sánchez desde las autonomías o desde los ayuntamientos el camino está clarísimo y ya está es que además se ha demostrado que cuando ha sido necesario se ha hecho otra cosa es que yo diga que voy a ganar las elecciones claro y pretendo gobernar en solitario solo faltaría y luego tendrá que ocurrir pues lo que pues 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 entonces hay que poner siempre por encima del interés del partido el interés general y así nos irá muy bien así nos irá muy bien entonces nos vamos a la moción de censura esperamos que sea un buen discurso y que se le pueda doblar la textuz al morlaco que tenemos en morlaco he conseguido lo que quería que Frank Trejo me abrochara el debate como Dios mande que me lo dejara en alto les dejamos con con el mejor cine Alberto Escribano gracias por habernos acompañado esta noche a Frank Trejo a Ana Velasco como siempre Juan Carlos Bermejo hoy me ha encantado Bermejo porque hoy ha estado como en las grandes tardes nos tenemos que animar un poco entre nosotros gracias también a todos ustedes esperamos que les haya parecido interesante el debate y que se hayan entretenido y si así es pues mañana ya saben donde los tienen mismo sitio misma hora les dejamos con el mejor cine y hasta mañana que les haya